Ya, va, 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 va Vampiro soy, vampiro soy, vampiro soy Por las malas estudiantes yo soy Y por las malas estudiantes yo soy Me convierto en un ser superaromado La sangre coagula en mi mayor ilusión Voy a cementerio a pasar la digestión Pero yo sin ti no puedo vivir Me convierto en un ser superongolín Mi casa es un castillo y mi cama no está bus Y mis platos preferidos son las tripas con bus Y mis platos preferidos son las chicas como tú Vampiro soy, vampiro soy, medio loco estoy Por las malas estudiantes yo soy Y por las malas estudiantes yo soy Y por las malas estudiantes yo soy Me convierto en un ser superaromado La sangre coagula en mi mayor ilusión Voy a cementerio a pasar la digestión Pero yo sin ti no puedo vivir Me convierto en un ser superongolín Mi casa es un castillo y mi cama no está bus Y mis platos preferidos son las tripas con bus Y mis platos preferidos son las tripas con bus ¿No es más? ¡Ay, pues tío, ya, ya! ¡Vota, ahora!